Yo creo que una cosa que está quedando muy clara en estos días es la importancia de que la producción, la conservación y la restauración estén mucho más en diálogo, porque algo que creo que se está evidenciando es que en la parte de investigación en materiales, lenguajes y disciplinas desde el punto de vista del artista el camino está tomando unas derivas que si no se acompañan en ese tránsito por los conservadores y los restauradores provoca una situación de mucha confusión. Esta mañana hemos visto por un lado los desafíos que Emma presentaba acerca de una vez que eso se ha producido, qué hacemos y a su vez estamos viendo que la investigación de los artistas va por experimentar cada vez más, por tener cada vez menos en cuenta cuestiones como la longevidad, la estabilidad en aras también quizá de los tiempos que vivimos. Entonces, no sé si alguien quiere romper el hielo como ocurrió ayer con algún comentario, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo quería comentar a raíz de lo que ha dicho Emma de los, un poco intervenir con los artistas en sus técnicas y en sus materiales, que supongo que otros museos también, pero el Reina Sofía tiene hace ya, yo calculo que 30 años, un registro de materiales de materiales y luego un registro que han ido rellenando artistas a lo largo de los años con sus procedimientos, sus técnicas y sus materiales. Entonces, esto supongo que habrá más museos en el mundo que tendrán ese tipo de archivo o que puede servir por luego para poder restaurar nosotros. Sí, sé que existe, ¿no? Y muchos, además, los tienen volcados, no te puedes acceder. La cosa está en cómo hacer partícipes a los que no, a los materiales, que sí va a llegar a dar una obra a un museo, pero lo ha producido o está como fuera de otro taller, no sé si me explico. Sí, yo aprendí a diferenciar el Janemule de no sé qué, una cantidad, y el por qué elegían esos cuando tuve contacto con un editor, ¿no? Entonces, si a mí me facilitan, ellos hacen una especie de archivo matérico de esos materiales, los van guardando, posiblemente cuando haya un deterioro de una obra hecha en ese soporte, a mí pueda acudir a ellos, pueda probar, pueda avanzar algo, o cuando haya un proyecto, poder contrastar. Eso me refería a ampliar los archivos. Cuanto más documentación, mejor. Yo creo, vamos, creo que al menos no pasa nada por empezar a guardar algo, algún testigo, porque va tan rápido. Pero yo creo que es que eso es lo que ya está empezado. Sí, pero haría un institucional. Pero en este caso, la institución que yo menciono es que lo hace en colaboración con los artistas, o sea, los artistas, yo ahora ya no sé, hace muchos años lo que se les iba dando es un cuestionario y entonces ellos rellenaban tanto en base a técnicas como a materiales empleados. Y luego el propio museo se ha documentado de todo tipo de composición de materiales industriales. Entonces, yo creo que combinado una cosa con la otra, es evidente que es un punto de partida y que hay artistas que no te dicen todo lo que usan porque no les da la gana. Pero claro, es lícito también. Es como querer intervenir en el material que utilizan. Yo creo que hay muchos artistas o algunos que a veces nos preguntan a los restauradores pues qué papel te parece a ti. Pero es una anécdota. Yo creo que nosotros tenemos que intervenir en la obra una vez que forma parte de la colección de la institución donde trabajas o que te llega por manos de un particular. pero realmente nosotros somos espectadores de su trabajo. Nada más. Pero que muchos archivos de esos son públicos. Sí. O sea, yo creo que lo que hay que intentar es ser inter... ¿Qué es lo que hay que hacer en el reino? Eso es en la red o así para uso de todo el mundo, ¿no? Yo creo que... A ver qué pensáis vosotros. Una de las cuestiones que están quedando claras es que hay como dos... como una carrera de persecución, ¿no? En cuanto a terminología, nomenclatura, por un lado, cada vez aparecen nuevos procedimientos, nuevas técnicas, nuevas hibridaciones, que si ya la terminología era confusa, hace que sea todavía más confusa, porque hay que inventarse nuevos términos. Y por otro lado, en cuanto a la producción y la posterior conservación y quizás restauración en un futuro, si es necesario, aparece también como una carrera contra el tiempo. ¿Creéis que eso es síntoma, señal de los tiempos que vivimos? ¿Creéis que es la naturaleza de la relación entre las distintas oficios alrededor de la producción gráfica? ¿O por qué creéis que estamos en esta situación? No sé si Felipe, cuando he dicho nomenclatura, le han brillado los ojos. Yo ayer por la tarde quise intervenir, pero no hubo tiempo y lo hago hoy. Por un lado, quiero felicitar las intervenciones que ha habido, que se han dedicado a un repaso a cuestiones de carácter histórico o de procedimientos tradicionales, que han sido muy didácticas, con muchas imágenes. Pero yo reclamaría un cuidado a la hora de utilizar la terminología, porque el lenguaje ya fue fijado en un diccionario del año 96 por parte de estudiosos de la historia del arte gráfico y se están volviendo a no utilizar de todo correcto cuando es un foro o un seminario donde se pretende preparar o a leccionar a gente que va a trabajar en ese mundo de la catalogación, de las fichas, de piezas pertenecientes a distintos periodos. Yo no soy quien para hablar de las cuestiones actuales de producción contemporánea, porque no las conozco de primera mano, aunque he practicado y tengo relación con artistas, pero no en la terminología. Pero sí puedo hablar de la cuestión histórica y de la mirada hacia atrás de los procedimientos. Podría comentar o trasladar algunas que ya salieron en la primera ponencia de Juan Carrete, que yo procuré seguir y Mónica lo hizo, y creo que en la mayoría de las ocasiones se ha hablado de forma acertada, pero luego ha habido una vuelta atrás en el empleo de algunas de ellas. No sé si es cuestión de reclamar que se manejen quien lo quiera y quien lo vaya a emplear con esa idea el diccionario y no dar lecciones a nadie oralmente, o hacer un repaso a esos procedimientos y a una denominación que tiene una etimología y que precisamente esa etimología de los términos hace que no debamos utilizarlo cuando se emplean materiales que no corresponden a... Después de todo lo que he dicho, ahora ha reaccionado a esta cuestión. No, no, perdón, que ya... Yo no entiendo muy bien el conflicto por qué se genera. Yo esto lo viví ya hace unos años en un tribunal de tesis en la que compartía mesa de tribunal y después en la comida que uno se relaja y habla con toda claridad con artistas y grabadores y salió el debate y efectivamente no hubo un pleno acuerdo. Pero sí que creo que se puede hacer una mirada viendo un poco las disciplinas que trabajan desde un punto de vista científico y riguroso el pasado de cualquier manifestación artística y ahí estoy desde el arte gráfico que han producido hacer ese trabajo para definir de manera lo más aproximada y lo más correcta ciertos materiales, trabajos o resultados. No, no, no. No, María García Rivero ayer en la última intervención empleó varias de ellas. Hoy Ricardo también en alguna ocasión lo... Paco lo hizo hablando del grabado litográfico y hoy lo he estado viendo con procedimientos de grabado tradicional incluyendo las trilografías. Quizá esto demuestra una cosa que ya ayer se apuntaba, ¿no? O sea, muchos cocineros ensimismados en sus áreas de trabajo donde se normaliza a lo mejor más una jerga privada que una nomenclatura estandarizada correcta lo que deriva en todavía mayor confusión. O sea, quiero decir, en el momento en el que no es excepcional un uso incorrecto de la terminología también es significativo porque habla de esa especie de fractura entre todos los agentes que forman parte y la distancia que hay. Y en unas jornadas como esta, donde realmente el interés es acercar distintos agentes que no compiten pero que tienen que estar mucho más cohesionados, yo creo que es una evidencia de lo necesarios que son este tipo de encuentros en realidad. Me consta que algunos de los presentes sois alumnos de la Facultad de Villas Artes, de la Especialidad de Restauración. Yo quería romper una lanza por precisamente los estudiantes de restauración que no tienen ninguna asignatura vinculada al grabado, a la estampa, al papel. Es alucinante, pero es que es así. Entonces, precisamente, son los que van a restaurar toda esta obra gráfica que se está produciendo ahora o que se ha producido y que es increíble, que no sepan distinguir una silografía de una litografía o de un agua fuerte, un agua fuerte de un buril. Entonces, creo que estas jornadas son fantásticas, son necesarias, pero quisiera pedir también que… Sí, restauración, sí, 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 eso me consta que sí. Pero yo, como es Bellas Artes lo que conozco, porque… Sí, 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 ya. Lo que pasa es que yo sola no tengo ninguna fuerza, pero por si alguien aquí o se puede hacer algo porque esto se pueda ampliar a la Facultad de Bellas Artes, a la especialidad de restauración. La cuestión también está en algo que se ha abordado, no sé si estáis de acuerdo con lo que voy a decir. Una cosa es la inversión en el futuro, que obviamente es imprescindible, pero ¿qué hacemos hoy por hoy con lo que tenemos hoy y con los profesionales que somos hoy? O sea, tenemos que generar también un espacio de conocimiento que actualice nomenclatura, procedimientos, intervenciones, incluso lo que comentaba Enma, cuál es el rol, qué rol debo asumir, cuál es mi papel frente a una situación. Está claro que por lo que decía Javier, como artista, el artista va a producir en función de su necesidad y un poco, perdonadme la expresión coloquial, que salga al sol por antequera. Pero una vez que está la obra, entran en juego muchos más mecanismos que debemos discutir. Entonces, Javier, ¿tú crees que es posible establecer una especie de concesión y que habría alguna manera de que los artistas fueran más conscientes del uso de materiales? ¿O tú crees que en los tiempos que vivimos forma parte esa especie de sálvese quien pueda? Vamos a ver, yo, bueno, me ha encantado toda la mañana todo lo que he escuchado, todo lo que es la conservación, me ha sorprendido bastantes cosas, lo agradezco. Yo lo que pasa es que el artista, vamos a ver, no se encuentra en ningún momento, en ningún momento se encuentra con la persona que conserva. Es decir, no se lo están contando, yo no estoy de ideas artes, no me lo encuentro, dentro del mundo de las galerías, no me lo encuentro, no me lo encuentro en ningún lado, no me lo encuentro en los talleres. Por lo cual, el artista, vamos a ver, vamos a dejar de culpabilizarle que se quede. No, no, el artista tiene la culpa de todo, que es el que inicia el problema. Siempre, efectivamente. Quiero decir, que no estaría mal, que no estaría mal que el artista tuviese en cualquiera de esas instituciones, galería, taller, museo, esa colaboración, o le dijese, oye, ¿qué vas a hacer esto? ¿Qué no va a combinar con esto? Esto es una cosa que, como todo en la vida, lo terminas aprendiendo. A mí no se me ocurre empezar nada con una base de óleo y terminarla con alquílicos, por ejemplo, porque sé que no van a funcionar. Vas aprendiendo lo que funciona y lo que no funciona, pero es una experiencia personal. Pero en esta jornada, pues sí puede servir para eso, para que haya un acercamiento. Yo creo, hombre, hay gente muy tonta, pero yo no creo que nadie le digas, oye, si haces esto no va a funcionar, o dentro de un año este papel te va a votar y te va a quedar geo y te va a hacer una huella, pues generalmente le dices, oye, pues entonces no lo hago. La experimentación por la experimentación, sí, está bien, pero tienes que aprender. Pero no se da, no se da. Yo no veo que se dé ese espacio que se está dando aquí en la sociedad. No se da. Yo tengo que decir, claro, complutense, obviamente, mi casa. Algo que tiene positivo los estudios artísticos de la facultad es que si bien hay distintas titulaciones, distintos grados, luego se produce una realidad que es la comunidad de la facultad, donde la alumna de conservación-restauración se enamora de otra alumna o de otro alumno de bellas artes o de diseño y se produce casi como por pura capilaridad un trasvase de información que es un enriquecimiento para todos. ¿Que todo debería estar menos compartimentado y mucho más ampliado? Por supuesto. Que la tendencia hacia el futuro, yo creo que va por establecer esos cruces de una manera natural. ¿Hará falta no darme una carta? Quizás. Pero yo creo que la propia fuerza de esa demanda es lo que va actualizando los planes de estudios y ampliándolos. Y se van produciendo esos encuentros que Javier comenta y que coincido que son importantes. No sé qué pensáis los demás. Yo, a ver, dos cosas. Una que nosotros siempre vamos, nos ha costado separarnos. Siempre lo hemos visto. O sea, desde pintura, escultura, cómo ha llegado el grabador a la universidad. Nosotros, de hecho, aquí somos también una especialidad que estamos separados del resto. O sea, es una realidad. El papel está donde está por muchísima evolución y por muchas cosas. Y, bueno, no vamos a discutir. Tiene unas peculiaridades y estamos donde estamos. Y hay que acercarlo. Y hay que acercarlo. Hay que acercarlo. Ha estado siempre muy separado. Vamos siempre un poco a detrás. Vamos siempre a remolque. En unos campos ha llegado casi a estar a la par. Ahora, ¿cuánto se puede vender en estampa? Es brutal. Y, además, está muy bien que esté separado también de arco. Te quiero decir, cada uno ha ido cogiendo su peso. Y el arco contemporáneo en papel ha cogido muchísimo peso. Pero, lo que decías, de la conservación a futuro, yo creo que también tenemos que irlo acercando. Tenemos que ir acercando. Hoy está todo, si utilizas papel celulósico de higiénico, pero si es que está más tratado, y sabemos las características, porque está industrializado. Si solo con saber qué industria lo ha producido, yo tengo todo. Entonces, tampoco hay que rayarse, pero sí que documentar o intentar saber. Yo, a través de una bobina de papel que hay aquí, de los años 50, he hecho una foto, la he ampliado y he estado rastreando por internet, que está todo en la fábrica donde se hizo. He podido tirar, he podido saber, he podido... Entonces, pues, simplemente lo que decía, que a lo mejor acercándonos todos, la conservación... Yo, no, pero ni con términos, hasta las tintas de adhesiva. Yo me manejo en los términos que no son los adecuados. No estoy metiendo en el mundo del plástico. Posiblemente tenga que hablar con más gente del mundo del plástico y de la conservación. Y yo creo que por ahí va. Por nosotros subir de nivel y acercarnos. ¿Todos? Yo creo que todavía no se han dado suficientes casos en los que los artistas contemporáneos, actuales vivos, puedan generar una ayuda, una colaboración a la gente que interviene en su obra. Porque no lo han... O la restitución. Sí, pero cuando se da, cuando se da, sí que hay... A mí me consta que hay contacto. Claro. Tú no has podido hablar con Piranesi. Pero has hablado con compañeros que han analizado científicamente o con estudiadores que han situado en el ámbito de ese autor. Pero la colaboración entre artistas creadores, cómo hicieron o qué manejaron para poder ayudar a intervenir sobre la pieza. Sí. No sé. Además, cada vez hay más documentos, hay más... Lo escriben, pero también es el factor tiempo. Vimos una sociedad súper rápida, muy veloz, y mucha producción, y economía, y muchas cosas. Entonces, bueno, pues son... Son hábitos. Bueno, y también supongo que es una cuestión de consolidación social. Iba a decir consolidación en el mercado, pero mañana viene Fernando Cordero, su ponencia es la primera, y tengo muchas ganas de que sea. Pero porque parece que hablas de la dimensión comercial e inmediatamente aparecen muchos problemas, muchas incomodidades, pero la dimensión social es importante. Cualquier galería de primerísimo nivel cuenta con un conservador y un restaurador, vamos, de cabecera, por supuesto. Entonces, una galería o un editor mucho más modesto conserva correctamente. Probablemente no, porque conserva con los medios que tiene. ¿Eso se puede aplicar a galerías de primerísimo nivel que están consolidadísimas? Pues por supuesto que no. El escenario, como comentaba ella, cambia igual que cambia con las instituciones consolidadas frente a instituciones de mucho interés, pero que a lo mejor no cuentan con los medios o los conocimientos o lo que fuere para poder llevarlo a cabo. Entonces, quizás también generalizar crea una situación donde ni todo es que sí, ni todo es que no. Antes mostrabas una obra de John Valdesari. John Valdesari trabaja con su galería, es Marian Goodman. Vamos, tengo la total certeza de que independientemente de que él pueda decidir en el taller trabajar de una manera u otra, en el momento en el que eso entra en la parte de conservación, de exposición y demás, no hay nada que se pueda dejar al azar en cuanto al posible riesgo que pueda sufrir la obra. Porque estamos hablando de un artista maravilloso y consolidadísimo y de una galerista de primerísimo nivel donde sabes que las obras que ella muestra y vende van a formar parte de las colecciones más importantes del mundo. Entonces, claro, ni todo es que sí, ni todo es que no, quizás, ¿no? Yo creo que un artista sabe imprimir el papel, o sea, sabe que si el libro con papel se va a dar una de las 10 horas. Si el artista, por lo que sea, quiere imprimir una hoja de lechuga, pues también va a saber que esa hoja de lechuga no se va a conservar. O sea, que eso también es decisión de... O sea, eso es como un poco sentido común, ¿no? Yo quiero que mi obra perdure, pues utilizo buenos materiales, aunque sean mezclados. Quiero que, bueno, hacer algo excéntrico y tal, pues, bueno, lo excéntrico a lo mejor no dura tanto, ¿no? Pero bueno, que eso también lo sabe el galerista, lo sabe el artista y lo sabe quién lo va a comprar. Porque eso, vamos, y si no, lo pregunta, ¿no? O sea, tampoco creo que haya tanta... Además, yo creo que a veces se fabrican menos tipos de papel. O sea, nosotros que estamos en el mundo del papel, yo a veces pregunto a un impresor y me dice, uy, este ya han dejado de fabricar, este no se fabrica, este no sé qué. Con lo cual, yo creo que vamos a unos tipos de papel que realmente son globales, ¿no? Que, bueno, lo encuentras aquí, lo encuentras allá, o vamos, creo yo, ¿eh? Sí, también tenemos que acostumbrarnos a lo que ha dicho, a que si yo elijo coger un papel de fotocopia y imprimir, pues sé que soy muchísimo más ingeniero que otro papel de otra calidad. Lo he elegido, sí, y que cuento con un envejecimiento muy de lo, sí, también lo sé. Pero si esa obra, por lo que sea, tiene un carácter de exposición o de conservación o le han dado un valor extra por lo que sea, pues por que sea su última obra, pues habrá que ayudarlo. Y como es tan rápido las alteraciones, no lo tenemos controlado. Si es que no tenemos controlado los adhesivos de doble cara, ¿qué tiempo le doy? ¿Cuánto tiempo le doy a un adhesivo? Yo tengo obras en casa que puedo decir que en 15 años me han migrado todas. Tengo todos los adhesivos en el anverso. Si tú sabes que hay que hacer una revisión o que hay que hacer de alguna manera protocolizar y ayudar para ir cambiando o que darle cuando compro algo es en caducidad. Si yo puedo ayudar a decir que estos cartones tienen una caducidad de 5 años y que en 5 años tienes que cambiar el marco, lo tienes que cambiar. Nos hemos acostumbrado a otros tiempos y ahora es difícil. Yo creo, para esta conservación que es totalmente numerosa y en tiempos, en luz, en todo, muchísimas cosas. Yo creo que es un reto enorme el que tenéis los colaboradores y los colaboradores porque el artista tiende a la silencio, a la invitación, a realmente a introducir materiales nuevos, cuanto más nuevos mejor, de los que no se conocen ni vosotros ni nosotros. Con lo cual, el artista, en lo último que piensa, y lo digo como artista, estoy generalizando, pero creo que es así, lo último que piensa es si esta obra va a perdurar y dentro de 100 años va a estar o 50, o sea, lo que le interesa es el momento de aquí y ahora, el proceso creativo y que el resultado de lo que está haciendo sea satisfactorio con su concepción primera. Entonces, sería un trabajo enorme, un reto, por supuesto, genial, que realmente los conservadores y restauradores estuvieran más en contacto con el artista contemporáneo para que el artista estuviera en cuenta esas limitaciones que tiene el material y que luego para vosotros va a ocasionar un quebradero de cabeza morrocotudo, porque es así. Y además, no solo por la hibridación de materiales, sino por la novedad de estos materiales y la especialidad vuestra, porque mi percepción es que vosotros os especializáis en pintura o en escultura o en papel. Entonces, claro, ahora un artista tiende a mezclar instalación con luz, con proyección, con lo que decías antes, una planta que está viva, con algo que se mueve. Entonces, claro, alguien que tenga que encargarse de esa obra y pueda dominar todos esos materiales es prácticamente imposible. Entonces, de todas formas, también yo creo que, claro, donde estamos ahora, en un mundo perfecto, yo echo de menos un agente más aquí con nosotros, que es todos los productores de materiales, porque hay una confianza primera del que produce. me compro un papel X con una tinta X con X sin dar ningún nombre de ninguna marca comercial porque está consolidado, funciona o es el único que hay disponible, que eso, como comentaba la compañera sobre la reducción de la variación en los materiales, pues es una realidad. Pero resulta que esa marca de esa tinta X que llevo 35 años comprando, la tinta X del mismo color no tiene nada que ver con la que era hace 35 años. Y es la única que tengo disponible. Entonces, cuando hablamos de esa comunicación entre la producción, la conservación y posible futura restauración, yo creo que habría que acercar también con la realidad de la calidad de materiales con los que trabajar. Enma comentaba antes que uno de los desafíos, por ejemplo, que es una estupidez, pero es una realidad, es un adhesivo que responda a las necesidades para adherir un xincole a una estampa. Que no sea el engrudo, porque los tiempos que vivimos, las ediciones que realizamos solicitan un tipo de adhesivo que ahora mismo solo hay un tipo y sabemos que además que no es el adecuado. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de hacer xincole o tiramos con lo que tenemos? Entonces, quizás falta un agente más en esta mesa que es la parte de la investigación en producción de materiales, que sería ya culminar un círculo de relación de complicidad muy deseable, quizás, no sé qué pensáis. en equipo. Ya no son obras individualizadas, ¿no? Al tener varios soportes, yo tengo que tirar de otros compañeros y otras especialidades, yo creo que eso enriquece, me parece positivo. No sé si hay algún... ¿Queréis agregar algo más? Sí, no, o sea que con esta discusión que estamos teniendo entre restauradores y artistas, digamos, este es el menicio de emprendimiento, nosotros lo que también tenemos que darnos cuenta es que los artistas siempre han innovado. Lo que nos ha llegado es lo que se conservaba. Entonces, el problema ahora es que ya ha entrado la restauración porque en aquellos tiempos no había restauración, entonces, podían intervenir en ello, repintar lo que fuera. Pero ahora todo evoluciona muy deprisa y entonces, queremos a lo mejor aplicar ya lo que sabemos de restauración y prever cómo el futuro sin haber hecho la selección previa que ha hecho el tiempo. Entonces, a lo mejor el problema que tenemos los restauradores ahora con los artistas en vivo y el problema mercantil del arte es que, claro, si tú te gastas mucho dinero y aunque sean instituciones quieres que eso se mantenga y el problema es también que vas a conservar y que vas a transmitir a generaciones futuras y no se está haciendo la criba que se ha hecho hasta ahora por la evolución del tiempo y con el arte. Entonces, tenemos muchos problemas en ese sentido. a lo mejor el restaurador o el conservador depende quién sea tu cliente. Claro, si es quien ha pagado por la obra pues quiere mantenerlo lo mayor tiempo posible y si se lo puede transmitir a sus hijos como una inversión pues mejor. Pero los artistas siempre han estado innovando lo que no les funcionaba no les funcionaba porque a Leonardo y a David y a todos no les funcionaban cosas y ahora es que queremos ya solucionarlo todo inmediatamente. Entonces, a lo mejor también tenemos que cambiar de forma de pensar lo que tú decías de la sustitución en Occidente no sustituimos. En Oriente sí sustituyen y el templo que tienen mantenido no les queda nada de lo original y se sigue considerando original. Entonces, son muchas cosas al mismo tiempo. Y luego, por ejemplo, Warhol sabíamos lo de las cintas fluorescentes que es que no tiene que ver nada cómo puedes conservar esa pinta con otra ni con los luxes ni con la prácticamente a oscuras. Entonces, desde ayer y me vas a decir no lo voy a conservar ¿cómo no vas a conservar? Aunque el envejecimiento no tengo como esa parte del tiempo además sé que está que me va a caducar porque no sé sé que la pinta la voy a perder pero bueno. Sí, pero a lo mejor también ahí es la institución que posee esos quien también puede no somos solo los restauradores de la sustitución de que es lo que queremos mantener y ligar al futuro si es solamente como la técnica y vas sustituyéndola la innovación que produjo etcétera entonces a lo mejor no tiene por qué ser pero eso ya te lo va dando como el paso del tiempo cuando ya el artista no existe el propietario es la institución o el particular que posee y tal y entonces ahí puedes decidir tú qué es lo que quieres mantener si solo la carroza del coche y le vas cambiando para que funcione pues todos los elementos internos o no quieres tenerlo ahí o sea que se juntan muchas cosas que la responsabilidad no la podemos asumir solo los restauradores y decir última pregunta hay levantado ahí la mano si os parece bueno yo vengo un poco desde fuera porque yo realmente soy archivera los archivos también se conservan estampas pero bueno sí que me gustaría apuntar que los archivos por ejemplo sí que hemos asumido con el cambio de paradigma que supone el documento electrónico que tiene que haber una mayor conciencia y conciencia en los productores de que eso que están generando debe conservarse y ellos son responsables también de una conservación activa desde la misma generación que es sería equivalente de alguna forma a la participación del artista en esa intención de que su obra permanezca y también asumir de alguna manera como los archivos llevamos asumiendo siglos que no todo se puede conservar que hay una parte importante que se pierde y que se pierde porque no se han podido aplicar las técnicas para poder conservarlo también porque el tiempo pues ejerce de ese lector y también porque no todo tiene la misma importancia y hay que seleccionar Bueno pues yo creo que hasta aquí y muchas gracias por vuestra atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video